De vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña en el día de hoy el ingeniero Tony Herrera, miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo y además experto en temas eléctricos, a quien vamos a aprovechar para hablar por supuesto de política, pero en la primera parte vamos a hablar un poco de cómo está el sistema eléctrico, un poco de economía y por supuesto hablar finalmente de cómo va la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, buenas noches a todos tus amigos, el Evidente. Muchas gracias por tu invitación. Estamos deseosos de compartir los pocos conocimientos o muchos que tengamos en ambas vertientes y discutir realmente cómo está la situación en nuestro país. Tony, el gobierno firmó el pacto eléctrico. Realmente uno no tiene, no ha sido visto así en la opinión pública como para uno poder tener una opinión acabada de lo que ha pasado ahí. No obstante, te pregunto a ti, ¿qué tú piensas del pacto eléctrico y qué posibilidades hay de que en algún momento se pueda conjurar el problema eléctrico? Bueno, la situación del sistema energético de nuestra nación, de nuestro país, se firmó un acuerdo diseñado precisamente por la gestión pasada. Se duró tres años y algo casi discutiendo a este evento. Y al final no se pudo ni siquiera firmar. Llega este gobierno y a la velocidad de la luz, aunque nosotros lo suscribimos porque había muchas de las cosas que, cuando hablo de nosotros, la fuerza del pueblo, lo suscribimos. Había algo de lo que se había probado que sí se podía dar, pero del hecho al trecho de darle seguimiento a lo que se firmó realmente no ha pasado nada. Al contrario, sabemos que faltaban los puntos más neurálgicos que son los que realmente afectan a la nación en términos de energía y este acuerdo, este pacto eléctrico. Hoy día, hoy día, sabemos y nosotros incluso en su momento como fuerza del pueblo, la Secretaría de Energía que dirige el compañero Juan Gómez, vamos a hacer un documento donde le mostremos a la nación realmente cómo está la situación energética, que va de mal en peor. Por ejemplo, la gestión pasada, los que estaban dirigiendo el sector energético, eso fue un caos absoluto. Porque en el 2009, en el 2009 para ponerte un ejemplo sencillo, había un déficit que tenía que subsidiar el gobierno nacional o los gobiernos, rondaba con 600 millones de dólares, 700. Cuando salió Marrancini, lo dejó en 1.500, 1.800 y pico de millones de subsidios. Entonces comenzaron a desmontar una serie de cosas y a destruirse las redes. Hubo muchísimos líos. Las distribuidoras la tomaron para hacer política y de ahí se sacaban grandes recursos para las campañas pasadas. Nosotros éramos del PLD y sabemos que eso se estaba haciendo. Y estábamos prácticamente fuera del estadio de decisión porque había un grupito muy selecto que era quien dirigía estas políticas. Hoy día, en lo particular, después de la firma del pacto, sabemos y es por donde decíamos que nosotros vamos a tratar de decirle a la población cuál es la situación. Se está pensando e incluso se está diciendo que esta administración pretende volver a la capitalización o privatización de las redes. Y sencillamente, con ese documento que nosotros vamos a demostrar, vamos a mostrar a la nación, le vamos a decir al pueblo dominicano que si nosotros invertimos una cantidad enorme de recursos en Punta Catalina y la población no sabe realmente cuáles son los resultados de la inyección de esos 700 y tantos megavatios al sistema eléctrico. Entonces, eso supone que para tú venderla, para tú capitalizarla, para tú pasárselo al sector privado, que no dieron muestra cuando estaban administrando el sector de que eran más capaces que el sector público. No lo son ni lo han sido. Al contrario, los numeritos de las estadísticas de las administraciones privadas están siempre por el sol y cuestionadas en términos objetivos. Y si se habla de corrupción, hay que ver que la corrupción, porque tenemos gente que dirigieron la sede en su momento, que lo que fueron fue a sanear sus compañías y es del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo a ti? Que sí, cuando tú introduces estos megavatios, real y efectivamente se vendió como la panacea para acabar con los apagones. O sea, esta que no fue así porque se le mintió a la población. No se acaban los apagones porque tú introduzcas 700 megavatios cuando te están haciendo falta 3.000. No hay forma. Pero aparte de eso, si tú tienes una nación que estaba creciendo y crece, estaba creciendo hasta antes de la pandemia, 6, 7, 5, hasta 4, se supone que cada vez que tú aumentas un aparato electrónico en tu casa. Eso significa que tú se lo vas a sacar a la generación que tú tienes puntual. Pero producto de eso también sabemos que hay muchas de estas plantas, muchísimas de esas plantas, que todavía se alimentan con gasoil número 2, número 6. Eso no tiene sentido. O sea, hay que reformar completamente el parque energético porque no es lo mismo tú generar, ¿no? Con generación limpia, ¿no? Renovable, que tú seguir generando con un combustible que es un asunto de los commodities, que te la suben, te la hacen crecer y el gasoil sube y cuando sube el gasoil, sube el petróleo, pues naturalmente tú tienes un kilovatio hora más caro que tiene que pasar a la población y el gobierno tiene obligatoriamente que haya subsidiar aquellos sectores que no tienen con qué pagar la energía. Aunque nosotros digamos que sí, no es mentira. Siempre va a haber un tramo de la población, un sector de la población que no le va a llegar los recursos para poder pagarte mil pesos, dos mil pesos, porque sí, estamos hablando de que su economía está disminuida casi en cinco veces y cada día se disminuye más. Entonces tú tratar de hacer una tarifa técnica, una tarifa que es la tarifa que demanda. Entonces el sector eléctrico se divide en dos porciones. La parte, la parte que es natural, que el Estado tiene que asegurarle la energía a la población y la parte comercial. La parte comercial riña porque sencillamente un inversor, un empresario cada vez que invierte un dinero lo hace para sacarle en 15 o 20 días el dinero que pudiera hacerlo, ¿no? Siempre espera que sus inversiones lo más que lleguen sean 10 años de retorno. Bueno, eso implica que igual están pensando, soterrada este gobierno con las informaciones que tenemos, de que van a licitar las sedes. Pero tú no puedes hacer eso si la población te no dice en qué sentido la va a hacer. Ahora, si tú vas a licitar también Punta Catalina, tú tienes que primero enseñar el estudio, los beneficios que después que comenzó a generar le ha llegado al país que son inmensos, estamos hablando de millones de dólares, que ya el gobierno no tiene que sacarlo porque estas plantas se lo están dando. Tenemos problemas con los nudos, eso en la parte de la transmisión, en la salida para evacuar, para sacar a esa energía porque también se cometió en el gobierno pasado otro error. En vez de ponerle en Punta la torresilla la pusieron en el sur, casi en el centro del sur, casi no, en el centro del sur. Cuando nosotros sabemos que la energía, la energía que nosotros tenemos en el sistema CENIS, Sistema Nacional Interconectado, tiene una cantidad enorme en la parte este del país. Si tú te vas a Santiago, tú tienes poquitas, pero si tú te vas más para allá, entonces el desequilibrio de tú tener que evacuar esa generación hacia centros lejísimos, lógicamente ahí vienen las pérdidas, viene todo. En definitiva, lo que más conviene, lo que más conviene es transparentar lo que es el sector aún a pesar de la firma del pacto, que no ha sido, ni va a ser, ni se está ejecutando nada de lo que ha pasado porque fíjate, hoy en día instalan unos nuevos administradores generales de la distribuidora y ya sacaron uno. ¿Por qué? Porque tienen un lío entre ellos que se los tiene padre ni madre. Ahí no se sabe quién es el que manda. Ingeniero, en estos días hay unos casos que están en la justicia de supuestamente unos contratos, donde hay actos de corrupción. Usted no es abogado, ni tampoco a lo mejor tiene el expediente a mano, pero su experiencia, ¿le dice que por los precios que se presentaron ahí ciertamente puede haber algún tipo de sobrevaluación o algún tipo de ilícito? Bueno, definitivamente todo lo que se hizo en esos 12 años, todo, que lo digo honestamente. Nosotros desde el 2014 estuvimos como viceministro del Ministerio de Energía y desde allí, aún a pesar de que la ley que creó ese ministerio decía que todo el sector debía pasar, hizo facto, a ser controlado desde allí. Pero primero se puso al ministro peregrino, pero tenía otra concesión, una parte eléctrica, o sea, no había esa consistencia. Y luego para fracaso del sector y para fracaso del mismo gobierno ponen al señor Tony Zaconde, que por demás decía que no era político y que no se iba a buscar enemigos con los amigos que tiene, porque tiene muchos enemigos. Entonces no hizo absolutamente nada y pasó todo el tiempo que estuvo dirigiendo el ministerio sin rozarse y ni siquiera saber el instrumento que tenía en sus manos. Pero además tenía el problema de que al momento de aprobar el ministerio por el Congreso. Entonces le meten un artículo que dice hasta cinco años la CDE, que era quien manejaba la distribuidora y el sistema eléctrico, no entra al ministerio. Eso significa que cuando salió todavía se cumplieron cinco años y eso sigue obrado. O sea que es real y efectivamente no se hizo nada desde este. Pero ahora cuando llega Danilo Nueva Vesa, digo, cuando Danilo vuelve a su segundo periodo, entonces se acrecentó. La misma gente que tenía dirigiendo lo dejó por ocho años. Y allí lógicamente lo que se hacía es que se pasó algo que no había pasado en la distribuidora. Entonces ya había el cliché, mira, esta actividad te toca a ti, tú tienes que buscar los cuartos. Pero los contratistas, los compradores, que es ahí donde tiene mérito, que va a tener mucho mérito esa acusación, porque sabemos que lo que se estaba haciendo era macro. Ahí había medidores que se compraron, cables que se compraron, ¿no? Y que sencillamente está en un almacén porque nunca sirvieron. Había esas responsabilidades de decir, yo soy el que voy a vender aquí y tú tienes que venderme a mí. O sea, había, hay, existe. O sea que sí, creo que por ahí va, si es que de verdad no estamos amagando, porque, como santo Tomás, ver para creer, aunque ya hay un documento. En el entonces de su óptica, ¿cuáles son los puntos fundamentales que hay que tratar para hacer que el sistema eléctrico sea eficiente? Lo primero es, el gobierno cuando firmó el pacto eléctrico decía que los puntos, los puntos que estaban en contraposición con todos los sectores que riñen el sector, que trabajan en el sector, se iban a retomar. ¿Cuántos meses hace de eso que se firmó? ¿Tres, cuatro? No han llamado a nadie. O sea, que eso se quedó ahí. Esa letra muerte. O sea, esos puntos que son los importantes, como qué se va a hacer con Punta Catalina, como qué se va a hacer con la distribuidora, como si se va a llevar una tarifa técnica, si se van a seguir invirtiendo en lo que es elevar la cantidad de megavatios que necesita el sistema. Esto es como cambiar la matriz, la matriz energética y esas plantas obsoletas comenzar a pensar en turbinas eléctricas, comenzar a pensar en energía eólica, fotovoltaica. Sabemos que tanto la fotovoltaica como la eólica tienen problemas, lógico, porque es un tiempo de la naturaleza. Tú tienes 24 horas y esas 24 horas en la mayoría de los casos, en la mayoría no, en todos, no pasa del 40%, lo que tú realmente te beneficias de una planta de esas, además de que sus instalaciones son caras. O sea, que hay que hacer un combo, ciclo combinado, eólica, fotovoltaica. Entonces comenzar con el método que tiene el gobierno ahora, sector privado, sector público. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Lo que quiere accionar el Estado en todas partes del mundo, aunque nadie o algunos no lo quieren ver, son los que soporten de todos los inversores, de todos los desarrolladores, en todas partes del mundo. Entonces definitivamente lo que hay que hacer es sentarse con ese equipo que está dirigiendo el sector eléctrico, que de hecho, yo que nos ha dado confesado, cuando se le entrega a la iglesia a Lutero es un lío. ¿Eso es un empresario? Porque es como, explícame, estoy entregando a la iglesia, ¿tú crees que habrá algún beneficio por ahí? No creo, es que hay que hacer un trabajo real y efectivamente, sentarse seriamente con todos los sectores e ir poniendo y ir rechazando cosas de porque tú las resuelvas y mejorar las redes, porque si tú tienes, puedes tener el voltaje en el cielo, 120. Y cuando tú le das para que llegue a tu casa, lo que te llega son 103, 115. Y esa inversión es muy amplia. La inversión se ha estado haciendo, pero una parte ha cogido, ya tú sabes, por el pendiente aquel. Entonces, es eso, transparentar, que sea transparente lo que se haga y que se vuelva al método de que la parte de la política sea como exactamente en la parte que no llega. En el Banco Central, por ejemplo, aunque habrá uno o dos puestos políticos, pero la política la dirige el albiso. Ahí no le dice el presidente haga esto, digo, pues siéntase usted. Entonces, ese es el gran problema. Si tú no pones los técnicos, los técnicos que realmente aquí en el país hay una cantera enorme de buenos técnicos, que no es verdad, ya está todo escrito. Tiene el maestro Google ahí que, mira, me perdí en esto, dime qué hago. No hay problema. Ingeniero, el tiempo se nos agota, pero quiero que nos digas rápidamente cómo está la fuerza del pueblo. Bueno, la fuerza del pueblo está creciendo, creciendo. La semana pasada llegaron nosotros unos deportistas de la fama, una nueva diputada para completar 16. Estamos juramentando de todos los partidos y personas que nunca han llegado a horas, que están creyendo y tratando de hacer política. Tenemos unas encuestas ahí que ya no hay forma de que el compañero presidente, Leónel Fernández Reina, está compitiendo entre 43 y 28, 29, y el partido de la Liberación Dominicana ha dio que... Pero como partido todavía la Liberación Dominicana está por encima de la fuerza del pueblo, según la encuesta. Como partido sí, pero con los candidatos que se están presentando, porque cuando hablamos de Abinadel no estamos hablando como partido, estamos hablando de Abinadel, que tiene un... se me se cuesta, ¿no? 43 y algo, ¿no? 29 casi, Leónel y 8, Danilo. Pero la fuerza como en sí, la fuerza del pueblo, si tú ves cada semana que lo que está pasando es juramentaciones vienen y van, que se ha parado un poquito por la nueva... este... el asunto del COVID con la tercera cepa esta que se ha aparecido, o con la cepa esta nueva, ¿no? Pero nosotros como fuerza del pueblo lo que estamos es creciendo. E incluso hoy, hoy hay una rueda de prensa con relación a lo que es esa tercera... esa tercera prueba, digo, esa tercera inoculación, vacuna que quiere poner el gobierno. Y en eso sencillamente nosotros decimos que está bien, porque nosotros estamos siendo un partido proactivo, un partido que ve las cosas buenas y ve las malas. Cuando ve las malas trata de ponerle la reparación a portar, no decir no porque no, sí porque sí, si no tenemos objetivamente. Entonces esa rueda de prensa lo que va es con lo que está diciendo la gran mayoría. Si yo me he puesto... por ejemplo, yo me he puesto una sola dosis, ahora el 15 me toca la otra. Usted no me puede hablar a mí de una tercera dosis. Sigue, si tú dices de 12 millones, 11, la cantidad que sea, se han inoculado 7 millones y no completo. No me hables de una tercera si tú no has completado la segunda. Entonces si tú tienes, si tú no tienes científicamente algo elemental, uno no es médico, pero es elemental que si tú te pusiste las dos dosis, tiene que tener entre una y una un tiempo. Y si tú te vas a poner una tercera también tiene que tener un tiempo para darle tiempo a tu cuerpo que esa reacción de crear tus anticuerpos crezca, con la segunda se le suma algo más. Entonces tú podrías decir, en base a estudios científicos, déjame hacer los estudios, a ver si yo no le voy a crear más problemas a una persona que tiene todos los problemas del mundo, hipertenso, asma y esas cosas, a ponerle una inyección. Cuando ya tú tienes tu cuerpo preparado para luchar con esas dos... Ingeniero, muchas gracias. Siempre para servirle, damos tus órdenes. Tony Herrera, ingeniero Tony Herrera, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y que en la entrevista demostró que es un experto en batería eléctrica. Fue un placer para nosotros estar en Marque Economía y Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!